todos conocen a los cefalópodos, moluscos que tienen una cabeza y en ellas se desarrollan apéndices, donde seguro has visto o comido ya sea un calamar o un pulpo, entre sus características más destacables es que tienen un cuerpo blando, pero existen otros especímenes que también son cefalópodos pero que destacan por tener un caparazón que almacena su cuerpo, de los cuales no son muy conocidos y esos son los nautilos, un grupo que se destaca pero tiende a ser desconocido por las personas, existiendo varios especímenes en estos y en esta ocasión hablaremos de los nautilos de cámaras. estos especímenes se encuentran en el océano índico y pacífico, estando en aguas saladas que son tropicales, cercanos a indonesia, filipinas, australia, japón y logran distribuirse al sur del continente americano, estos por lo general evitan las zonas costeras y se posicionan en los fondos de los lechos marinos a unos 500 metros de profundidad. estos son cefalópodos muy curiosos, al contar con una concha que los protege, además se ha visto dos subespecies que dependen de los patrones de esta y su región. estos especímenes llegan a medir unos 30 centímetros de diámetro, donde su peso por lo general no supera el kilo y medio. estos tienen un patrón muy curioso en su concha, ya que cuentan con colores blancos que se ven interrumpidos por patrones de tonos marrones claros a obscuros, el cual tiene el mismo patrón en su cuerpo y solo asoma una parte de su cabeza y sus tentáculos, esto permite al espécimen crear una singularidad al confundir a los depredadores donde deben de atacar. lo que más destaca de ellos son sus caparazones, los cuales crean un círculo que se va enrollando en su interior, estas espirales tienen una cualidad matemática muy curiosa, ya que van disminuyendo de forma exponencial igualitariamente, al cual se le llama número áureo, lo interesante aquí es que ellos mismos forman su caparazón y esto lo logran con el mismo principio que una almeja, desde estadio de larva ellos la comienzan a formar de nácar y de ahí va creciendo conforme ellos lo hacen, en su interior estos van formando cámaras, esto quiere decir que acorde a su crecimiento se crean paredes circulares con una abertura, mientras ellos se instalan en la cámara más externa del caparazón, otra porción en la cabeza que destaca es su capucha, esta les profiere una resistencia en sus partes blandas y está conectada con su concha, de ahí se puede observar sus ojos, los cuales son muy similares al de los pulpos, que carecen de córnea y cristalino y la región más expuesta son una especie de tentáculos llamados cirrus que exponen en el exterior, contando con alrededor de 90, esto difiere de los octópodos y además carecen de ventosas, pero tienen cualidades que se asemejan a los cefalópodos, su dimorfismo sexual no está muy documentado, pero es probable que solo se difiera por la presencia de unos cirrus en los machos que tienen una función reproductiva, estos son especímenes solitarios que utilizan sus cirrus para moverse y nadar, esto aparte le ayuda para identificar obstáculos, estos pueden quedarse estáticos en el mismo lugar sujetándose con estos apéndices en rocas, su caparazón no solo tiene funciones de protección, este les ayuda a flotar, ya que las cámaras que están conectadas por un tubo, llamado sifúnculo, se llenan las cámaras de gas, para que expulse el agua y le permita mantener una altura en el mar, además este principio le permite mantener una postura vertical, sin que tenga que estarse acomodando, ya que su caparazón es la porción más pesada de su cuerpo. su forma de obtener información es muy curiosa, a pesar de tener ojos, estos no pueden ver objetos en la profundidad en la que viven, a menos de que tengan un objeto luminoso, por lo que no les ayuda mucho y solo ven ciertas cosas, pero para compensar tienen unos rinóforos en los costados por debajo de los ojos, lo que les ayuda a filtrar el agua de los diferentes químicos y con ello identificar eventos, desde presas hasta otros congéneres. estos son animales que se alimentan de diferentes presas, siendo oportunistas, ya que se pueden alimentar de crustáceos y otros animales más pequeños que capturan mientras nadan con sus apéndices y son consumidos por su pico, pero también pueden consumir carroña y recurrir a la filtración para alimentarse, pero por lo general son más carroñeros, debido a que pueden pasar mucho tiempo sin comer, sus estómagos pueden almacenar su alimento mucho tiempo, sin que se pudra, por las diferentes sustancias que secretan y lo conservan. su reproducción es muy particular, los machos utilizan sus cirrus especiales para depositar espermatóforos, donde la fertilización sucede de forma interna, pero bopositan huevos, estos por lo general son colocados en grietas o entre los corales, poniendo una masa con múltiples huevos que llega a medir 2.5 centímetros de diámetro, los cuales les toman de 9 a 15 meses en eclosionar, no encontré el número de descendencia que llegan a tener, pero uno puede intuir que son miles, ya que la mayoría de los pequeños morirán al ser comidos por animales más grandes, estos pequeños nacen con una pequeña concha que irán desarrollando con su nácar, los cuales están por su propia cuenta desde que son ovopositados, ya que ninguno de los 2 padres cumple una función para ellos, los cuales entran a la madurez sexual a los 5 años. estos tienen un promedio de vida más largo que otros cefalópodos, en estado silvestre ronda entre los 15 a 20 años, donde pueden ser atacados por muchas especies abisales, pero por su caparazón pueden evitar ser dañados por muchos de ellos, en cautiverio tienen un promedio de vida similar, pero su mantenimiento es muy complicado, ya que requieren de una presión atmosférica específica, que la superficie tiene que ser suministrada de forma artificial, a pesar de eso ya se han logrado reproducir en el acuario waikiki en hawaii por primera vez en 1995. no se le coloca en ningún estado de población, ya que es muy complicado poder censarlos por su amplia extensión que presentan su profundidad, presentan algunos problemas como la contaminación y el cambio climático, ya que afecta a su alimento, pero su principal problema es la captura, ya que su concha es buscada como souvenir, por lo que se busca mucho, esto no solo afecta a ellos directamente, ya que cangrejos ermitaños las usan como hogar, por lo que también se ven afectados si uno las sustrae en gran cantidad. estos en conjunto de los demás nautilus se están estudiando ante la ciencia, ya que estos producen una gran cantidad de nácar y esta substancia es muy dura y podría ser utilizada en diferentes actividades, a diferencia de las almejas, estos la producen constantemente, por lo que es ideal el que se les estudie para entender mejor su producción, sumado a que carecen de lente en sus ojos, que es un evento que está atrayendo mucho a la comunidad científica. su rol, aparte de ser depredador y presa, estos cuando mueren sus conchas son utilizadas por otros animales como hogar y defensa, también su importancia científica puede provocar una revolución, uno de los cefalópodos menos conocidos, pero al mismo tiempo resaltan por su caparazón, con muchos tentáculos y un animal que guarda misterios asombrosos, además de que si bien no es un fósil viviente, son de esos animales que nos ayuda a entender mejor el cómo están conformados sus antepasados, esos son los nautilus de cámaras. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau